Han pasado dos años desde que uno de los estrenos más obsesivos de Netflix llegara a nuestras pantallas. En julio de 2020 Netflix estrenó una serie sorprendente, y adictiva que combina el romance con los secretos y las relaciones tóxicas. Se trata de Oscuro Deseo, una ficción que rezuma sensualidad pero también es bastante oscura, lo que la hace perfecta para un maratón. El pasado miércoles 2 de febrero pudimos ver el estreno de su segunda temporada, en la que nos reencontrábamos de nuevo con Maite Perroni, Alejandro Speitzer y el resto del reparto. En los nuevos capítulos hemos podido descubrir cómo se ha desarrollado la relación entre Alma y Darío tras su separación, pero también hemos destapado unos cuantos misterios que escondían los personajes. Los nuevos episodios nos invitaban a descubrir cómo han pasado los últimos meses los personajes. Así, vemos a Alma volcando todos sus esfuerzos en intentar superar su obsesión por Darío. Para ello se unió a un programa de terapia de grupo, pero sus progresos se fueron al garete en cuento la sombra del joven volvió a aparecer en su vida. Y, por si fuera poco, de la forma más hiriente posible, a través de una invitación de boda de su ex con su nueva novia. Sus peores instintos han vuelto a resurgir, tratando de acercarse a él de nuevo. Sin embargo, en esta ocasión, su intención es bien distinta. Alma ha puesto todo su empeño en localizar a Julieta, la prometida, para tratar de advertirla de Darío y su carácter manipulador. Pero no es el único reto de la temporada, pues la muerte de Brenda sigue envuelta en misterio, y nuevas evidencias arrojan algo de luz en el caso. Por su parte, los hermanos solares han tomado la determinación de sacar al joven de sus vidas de una vez por todas. Lo cierto es que la segunda temporada está llena de entuertos por resolver, pasiones prohibidas y celos, pero si te has enganchado, probablemente tengas ganas de más. Por eso, nos preguntamos si la historia de estos dos amantes, y su entorno aún puede dar más de sí. ¿Tendrá Oscuro Deseo una temporada 3? Los fanáticos de la serie deben estar deseosos de que Netflix o cualquiera de los implicados en el proyecto lo confirmen, pero lo cierto es que, por el momento, todo apunta a que la producción de Oscuro Deseo acaba aquí. O al menos eso es lo que ha dado a entender la actriz protagonista, Maite Perroni, en su entrevista al popular programa mexicano de primera mano, donde aclaró que los nuevos capítulos daban el cierre al ciclo de la historia y a los personajes. Además, por si fuera poco, comentó que ya estaba enfrascada en un nuevo proyecto junto a la creadora de Oscuro Deseo, Leticia López Margali, del que pronto podrían ir avanzando algún detalle. ¡Gracias!